¿Se cree que Jali arriesgó mucho en Montería o le faltó algo más? No, yo creo que hicimos un buen partido, que de arranque salimos a apretarlo, conseguimos un gol rápido, tuvimos otras situaciones que por ahí yo la desaproveché y podíamos haber ampliado un poco la ventaja, estar un poco más tranquilos, pero creo que el partido fue controlado hasta la expulsión de Livelton, que bueno, nos empezaron a complicar con centros, creo que tampoco hubo una buena actuación del árbitro, así que gracias a Dios pudimos ganar, tampoco me gusta hablar de los árbitros, porque a veces cuando los resultados son negativos, generalmente la gente piensa que son excusas, pero ahora que ganamos también hay que decirlo y creo que no tuvo una buena actuación. ¿Se ha hecho el Cali, Fabián, desde la última vez que usted participó en el equipo? No, creo que el Cali tiene un juego, a veces las cosas no salen como el técnico quiere, pero bueno, es importante que cada uno al que le toca jugar entienda el mensaje, trate de aportar su granito de arena para el equipo, que eso es lo que todos queremos, y que bueno, que las cosas le salgan bien, al que le toca jugar que le salgan bien, y que como te decía, que el equipo gane, que eso es lo que todos queremos. ¡Gracias! 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 Gracias.